Hola, muy buenas noches a todos mis queridos amigos que nos miran a través de este perfil en Facebook. Queremos enviarle un cordial saludo de sus amigos, los Astros Nuevo Oriente. Y les dedicamos este bonito corrido que se llama De Rodillas Tepido para todas esas lindas jovencitas que nos miran. Y dice... ¿Qué cara está impagando el haber traicionado? ¿Qué cara está impagando el haber traicionado? Con arrepentimiento sincero hoy vengo a pedirte perdón. En Rodillas Tepido te ruego, te digo, regreses conmigo que no te he olvidado. Te extraño en mis manos, te muero de ganas, no poderte abrazar. En las noches despierto gritando tu nombre y me lleno de miedo al pensar que tu nombre estarás entregado. En las noches despierto gritando tu nombre y me lleno de miedo al pensar. Puro asatro, azul nuevo oriente. Puro asatro, azul nuevo oriente. Tan solo un pasatiempo Con arrepentimiento sincero Y vengo a pedirte perdón Te rodillas, te pido, te ruego, te digo Que regreses contigo, que no te he olvidado Te extraño en tus manos, te muero de ganas No poderte abrazar Dejas pecher los tiempos gritando tu nombre Te lleno de miedo al pensar que otro hombre Te dirás entregando un beso, tu cuerpo No quiero ni pensar Te rodillas, te pido There you go